El día de hoy se le tomó fotos a todos los animales Nicola se curó, yo no ¿Cómo no? Ay, a los pájaros y a los lores y todo Nicola, Nicola se curó No, nada, la corte no importa Y esto está desculpando, yo solo comía que se leía que estaban cogiendo el toque Como había sido el otro que es el público para la comida Pero como no le contestamos Porque les veía que ahí tienen que ir a quitarle las Cuando se tiene la palma de la que tienen ya con un ojo Tienen que dar las palmas todo y quedan todo bien para enviarme Y ya tienen que regresar a enviar la palma Ya está Gracias 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 por ver el video. No, 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 no.